Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me That's class right there La, 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 la En darling, darling stand By me, oh, stand By me, oh, stand Junto a mi, junto a mi En darling, darling stand By me, oh, stand Va a mí, me gusta Junto a mí, junto a mí Come on Swag, no, too strong What's my name? Royce And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí